What you gonna do, si a la relación ya le tengo No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trae un café, yo no me pongo triste si no te veo No te muestras nunca te dé, mi corazón no te rega, se búlgateo Y te lleno de nuevo que me haces No me busques, si a ti no queda la cadena, mira así Tengo otro que me lleva a la guatea Mucha cadena, mucha vaina, qué peso, qué carajo que sirvió Y hasta te laco la guatana, tu mamá vino en frente a un labio Aquí está donde la demanda, que solo sabes tú que lo has seguido Pero jugaste con la tonta que no era, ya lo tuve visto, ni lo viste se jodió No, 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 cerramos la oreja, imagínate de hoy no me deja Ahora te voy a quitaña, mira la cera, una vida que te acusera Yo no me pido, ya yo tengo pareja Yo no tengo todo esto lo que está aquí No me tiendo, que la tonta que me guía Quiero enterrar el oro que entendí Yo no me sentí, que ahora me pulo así No me busques, si a ti no queda la nada más me haces La mamá, la mamá, la mamá DJ sube loco, sube loco, esa música me encanta DJ sube loco, sube loco, oye Ya tú sabes, te quedas ya, esperate botella Ya ves, ahora tengo a otro y más me come Ya ves, ya tu sabio me acuerda y el matriculo es suave Ya te dije a tu, que la luz es super rojo No te quiero, man, tu pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo miedo Ahora me voy hasta abajo y llego cuando voy Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Te reúne otra señora, te reúne otra señora Te reúne otra señora, te reúne otra vez Rampampampampai, rampampampampai Yo me gusta, es que aquí no queda la boca Dejame hacer rampampampai, rampampampampai Y no tengo trotirante, llori de la banda DiscuENTE Dj, soube loco, oon súbe loco Oмо, que esa música me canta Y en suelo, oh, oh, sube loco ¿Por qué? No digan en el pie, la mira Nadie, 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 nadie Cada mañana, nadie, nadie Nadie, 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 nadie Nadie, nadie Nadie, nadie. Gracias.